Hola amigos bienvenidos a New Minecraft, el día de hoy estamos aquí con una nueva review de mod Y el día de hoy les traemos este mod que nos va a agregar un gancho en el cual nos va a servir para construir puentes más rápidamente y sin necesidad de utilizar nuestras manos Este mod va a ser bastante útil por si queremos llegar a un lugar que está muy lejos de nosotros pero no podemos llegar a él Ya que hay un acantilado enorme como podemos ver en este caso, en este pequeño ejemplo Y es un mod bastante genial y pues bueno, vamos a nuestro super cofre de siempre donde están todos nuestros materiales para enseñarles que se necesita para craftear el super gancho mágico Lo que necesitamos son tres piezas que podemos ver que se forman exactamente así como lo está la pistola Lo que necesitamos es un gancho que es este, el ganchito, en el cual se craftea con tres de hierro en el centro y dos en las orillas del lado izquierdo Y ese nos da el ganchito, aquí tenemos la parte de adelante de la pistola que se craftea Letra equivocada, que se craftea de la siguiente manera con tres de hilo y seis de hierro para que nos dé la boca de la pistola Y también ya está el último, el brazo de la pistola, el cual es con dos de madera, una pólvora, un hilo, un mechero y dos de hierro Así que no está tan difícil de conseguir esta pistola para construir nuestros puentes inmediatamente Y ya al momento de juntar estas en la mesa de crafteo nos va a dar la griping gun Y ahora viene el momento de la verdad, bueno hay que hacer de día porque si no esto pues no va a verse genial ¿no? Y bueno, estamos en nuestro mundo supervivencia y queremos llegar a este lugar Lo que tenemos que hacer es darle botón derecho y nos va a seleccionar justamente el bloque Pero debe ser recto, no puedes seleccionar como podemos ver hacia otro lado Y también nos da un zoom para poder ver más o menos en donde lo queremos colocar Bien y pues ya nada más le damos botón derecho y se empieza a construir el puente Y aquí dice que se está construyendo tu puente Y también hay veces en el cual queremos construir un puente y nos va a decir allá en los mensajes Que algo en el mundo está estorbando y por lo tanto no se va a poder construir tu puente Así que quita ese, pues en pocas palabras no quita lo que estorba para hacer el puente Por ejemplo, tenemos aquí este montón de arcilla que nos está impidiendo el paso y queremos construir acá Pues le damos y nos va a salir que lo sentimos que hay algo en el camino que va a impedir que se haga el puente Y con humo se podría decir, nos marca lo que está estorbando Y en este caso nos está estorbando este único bloque Como podemos ver el humo que está saliendo del bloquecito A ver ya no sale, ya no sale Pero ya nos indicó que ahí se estaba estorbando Y ya lo quitamos y al momento de ponernos otra vez aquí así Dice que otra vez está estorbando Entonces son varios bloques Sí, no solo, sí, vean como pueden ver En sí es toda la estructura la que está estorbando Para darnos como resultado el super puente Vamos a ver Sí, ya sale Y ya sale, sí Sí, ya lo he construido Porque lo padre de estos puentes es que da una curvatura en todos los puentes No construye el puente recto, sino lo construye con curvatura y eso está Lo que debe de ser, ¿no? Para soportar el peso, bueno, para soportar tu peso y no se vanga abajo el puente Y lo padre de esto es que si haces un puente sobre tu mismo puente, se conectan Así que eso está muy bien Por ejemplo, si estamos aquí arriba y decimos Oh, lo hicimos mal, en realidad quería llegar hacia este lugar Boom, chequen Y se construye y se une exactamente con este puente Pues bueno, esto es todo lo que agrega este mod Y vean, y también dice aquí que no se puede construir Porque pues, en pocas palabras, no se pueden construir puentes muy hacia abajo Muy empinados Porque si no, pues se vendría abajo la estructura Y siempre deben ser así como para que se forme la U exactamente Y si lo queremos poner así, no se va a poder porque no va a haber una U existente ¡Exactamente! Ahora sí, como les decía, es todo lo que agrega este mod Que es para mí muy, pero muy funcional Porque así nos ahorra agarrar los materiales, hacer el shift, construir el puente Y eso está muy padre, lástima que no se puede usar en Skyward, ¿verdad? Porque si no, llegaríamos facilísimo al centro Y bueno, pues hasta aquí este review de mod Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse al canal Recomiéndonos y guándalo con sus amigos Y nos vemos muy pronto con más videos Y aquí en los comentarios siempre son bienvenidas sugerencias de mod Que quieren que subamos aquí en el canal Sale, cuídense mucho y esperen ya pronto el especial Seguiden suscriptores que ya se está armando poco a poco Sí, y pues entonces Cruzando de este puente ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.